Sí, quedan cuestiones pendientes, las estamos reclamando, hasta el último día se las vamos a reclamar, y una de las cuestiones que está pendiente es la recategorización de los compañeros. El decreto no ha salido, no tenemos conocimiento del listado que haya salido tampoco, se los reclamamos desde la semana pasada, esta semana, hoy en día vamos a volver a hacer lo mismo, porque nosotros queremos que deje firmado el decreto de las recategorizaciones antes de que se vaya. ¿Hay algún fundamento de esto que está sucediendo? Fundamento, no tengo idea si tiene él algún fundamento, lo podría haber tenido el mes pasado, porque las categorías tendrían que haber salido en noviembre, por ahí puede ser el tema del aumento que percibimos nosotros a partir del día de hoy, que es un 5% más, si lo hubiese dado en noviembre se iba a sumar, porque la recategorización también significa modificar el sueldo a los compañeros municipales. Nosotros tenemos más de 1.000 compañeros que tienen que ser recategorizados en este año, porque otro tanto más fue recategorizado el año pasado y va a ser recategorizado el año que viene, porque todos los años hay recategorizaciones, cada 2 años por tanta. Pero bueno, creemos que en principio en noviembre debe haber salido un decreto por una cuestión de plata, hoy en día no sabemos qué tipo de cuestión puede estar frenando la firma de este decreto, pero bueno, creemos que puede ser una cuestión política en todo caso, porque el intendente que viene tiene que empezar a pagar un 5% más, que es el de diciembre que nos corresponde por el acuerdo que hicimos paritaria y sería más la recategorización de estos compañeros. Hay una situación bastante crítica, si se quiere, en lo laboral, principalmente en el sector del Corralón, ustedes no están ajenos a todo lo que ha sucedido en este último tiempo. En realidad la situación crítica es de todo el municipio, o sea, todos los edificios municipales y todos los sectores carecen de herramientas y la situación edilicia es malísima, tanto en los Corralones como en los otros edificios en donde desarrollan actividades compañeros del tipo administrativo. Eso es alta la vista, cuando uno va a hacer un trámite a un cenín o ha ido a la calle Entre Ríos donde está el área de comercio, donde está la gente del Zoom o a los Corralones a hablar con la gente o a pedir por cloacas o algunas de esas cuestiones, te das cuenta que el estado edilicio del municipio es malísimo. Y yo creo que el intendente que viene tiene mucho trabajo en tratar de recomponer esta situación porque si él pretende por ahí hacer una buena gestión, yo creo que lo primero que tiene que hacer es arrancar consiguiendo maquinaria en un principio para la municipalidad y también la herramienta para los trabajadores. Si el empleado municipal no lo ven en la calle o no trabaja o no hace su trabajo es porque no tiene los elementos, o sea, el compañero municipal no tiene problema en salir a trabajar, lo que falta es la herramienta, lo que falta es la maquinaria, lo que falta son condiciones de trabajo dignas para que el compañero pueda desarrollar su tarea las 7 horas diarias. También un tema administrativo que impidió que por ejemplo el jubilado municipal haya cobrado ese 5% en el sueldo que cobró en estos días. Sí, escuché declaraciones de la vocal por los pasivos y ella lo explicaba muy claramente, hubo un error administrativo en lo que fue la redacción del documento que se envía a la caja de previsión, la caja de previsión cuando lo recibe se lo comunica a ella, obviamente lo primero que hizo fue dirigirse al municipio solicitándole que lo hicieran nuevamente o que pidieran la corrección a partir del Consejo Deliberante porque el documento sale mal redactado desde el Consejo Deliberante. Obviamente eso lleva un trámite y ese trámite que llevó hizo que llegara tarde nuevamente este documento corregido a la caja de previsión, por ende quedó fuera de la liquidación y los jubilados municipales no lo van a percibir este mes el 5%. Lo que ella explicaba también ayer es que en el aguinaldo sí va a estar contemplado para que obviamente el aguinaldo todo el mundo sabe que se hace o se calcula en base al mejor sueldo que se perciba en este caso en el segundo semestre. Entonces el cálculo va a ser realizado como si lo hubiesen cobrado ese 5%. Obviamente que en el mes de diciembre ya lo van a estar percibiendo por lo que ella decía, de manera normal, que en diciembre se suma un 5% más. Es decir, ya estarían cobrando el 10% que se acordó en la paritaria municipal de los activos, más ese retroactivo que correspondería a un 5% que le van a quedar debiendo del mes de diciembre. Pero bueno, en el aguinaldo sí van a haber reflejado ese porcentaje. Gracias. 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 Gracias.